Yo soy el cantante del amor Yo soy el que dice verdad de mi corazón Y por amor mi alma se llena de ilusión Sofío, suave Sentimiento Yo soy el que dice verdad de mi amor presente Yo soy el que por tu destino hasta siempre desafío Yo soy el que te extraña, el que no quiere perderte Yo soy el que te extraña, el que siempre quererte Yo soy el cantante del amor Yo soy el cantante del amor ¡Safiro! ¡Qué lindo que crece! ¡Qué amor! ¡Qué presente! Yo soy, yo soy el cantante del amor Yo soy quien dice te quiero porque sin ti yo me muero Yo soy el que te extraña, el que siempre te espera Yo soy el cantante del amor Yo soy quien dice quererte hasta la muerte No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero perderte El amor No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero